Oración de la noche a San Miguel para dormir en paz El día ha terminado. Llegó la noche. Gracias glorioso San Miguel. Hoy recurro a tu fuerza y fidelidad al Creador para obtener de ti mi descanso. San Miguel, ruego me concedas un descanso reparador. Libra tú mi pelea desde el cielo, mientras en la tierra oro y me acojo al poder y a la gracia del Padre. Con el poder que te ha sido otorgado, ruego consigas para mí y para todo aquel que eleve al cielo las palabras de esta oración, la alegría, la serenidad, la esperanza y todo aquello que precisamos para el bienestar de cuerpo y alma. Siento tu presencia, tu calor y tu amor. Por ello y por todo lo que haces, gracias San Miguel. Amén.